¿Cómo están cracks? Soy Jessy y te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. El León anunció la Copa Telcel, en la que participará en la fiera los bravos de Juárez, el Pachuca y el Atlético de San Luis. Esta se jugará el 14 y 17 de julio en el Nou Camp. Por supuesto que me ilusiona, dijo Miguel Herrera al chiringuito sobre el supuesto interés que tiene el Real Betis por contratarlo como entrenador. Chicharito abandonó el entrenamiento del Galaxy por un fuerte golpe en la rodilla, aunque no es de gravedad, dijo el entrenador del equipo que también confirmó que Javier Hernández participara en el torneo en Orlando. El estadio Mazatlán sufrió un incendio en sus alrededores. De acuerdo a los reportes, este fue en una de las bodegas y el estadio no se vio afectado. Nos va a venir muy bien esa Copa porque ya son partidos en los que vamos a llevar todo lo que hemos practicado, dijo Paco Palencia previo al debut del Mazatlán en la Copa por México. Mi prioridad es ser futbolista, dijo Norma para Fox, quien también explicó que no dejará de lado el hacer cosas fuera del fútbol. Oportunidades va a haber, pero mi mentalidad es seguir en el fútbol, dijo la delantera de Chivas. La selección es mi ilusión, un sueño que sí o sí lo voy a lograr y es algo que agradezco a esta institución, que quedamos en eso, dijo Alfredo Talavera, portero de Pumas, quien sueña con estar en Qatar 2022. De acuerdo a información del diario Record, Ignacio Rivero reportará con el Cruz Azul la próxima semana, en donde jugará a préstamo por un año con opción de compra. La infraestructura de Chivas es de primer mundo, estoy en el paraíso, dijo el pollo briseño luego de que Marco Fabián dijera que en el fútbol mexicano hay desorganización. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, habló sobre Raúl Jiménez. Creo que la forma en que Raúl se estableció en Inglaterra y el jugador en el que se ha convertido también se debe a la estructura que tiene en el equipo que ha creado su técnico y también a los jugadores que lo rodean, declaró. Igor Liknovsky, defensa del Cruz Azul, reveló en sus redes sociales que es uno de los contagiados de COVID-19 de la máquina. El chileno dijo ser asintomático y ya está aislado. Es todo en titulares, si te gusta estar bien informado suscríbete a CracksMX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!